A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Hermanas, ¿están aquí? ¿Están aquí, hermanas? Hermanas, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de una mujer muy especial, Sara Les voy a invitar a ir a la casa de la abuela en esta noche Venga conmigo y vamos a ver qué dice la palabra de Dios En la primera carta del apóstol Pedro En el capítulo 3 Del versículo 3 al versículo 6 Vamos a ver qué dice la palabra de Dios Hablamos acerca de Sara Y les dije Que Sara es como la abuela de las mujeres aquí Y también de los hombres Dice así Y le voy a leer en la Biblia Traducción en lenguaje actual Posiblemente no salgamos de acuerdo con las mismas palabras Pero va a ser el mismo significado Le voy a leer el versículo 3 Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 Y dice así La palabra de Dios Hablando Dios A la mujer No pienses mujer Que te vas a ver más bella Con peinados exagerados O con joyas de oro O con vestidos lujosos Mujer La belleza no depende de las apariencias Sino de lo que hay en el corazón Así que Sean ustedes personas tranquilas y amables Esta belleza nunca desaparece Y es muy valiosa delante de Dios Y en el verso 5 dice Así eran algunas mujeres en el pasado Confiaban en Dios Y obedecían a sus esposos Así fue Sara Pues obedecía a Abraham Y lo llamaba Señor Si ustedes hacen el bien Y no tienen miedo de nada Serán como ella Que precioso En la Biblia Reina Valera Dice que Vendrán a ser como Hijas de Sara Si la imitan Y hermanos Hermanas Esto es algo muy especial Que mejor Ejemplo Que el ejemplo Podríamos decir De Sara Porque ahí es donde comienza La fe Se conoce a Abraham Como el padre de la fe Porque ahí comienza Ahí se origina Ahí tiene principio La fe Así es que No solamente es Abraham Sino también es Sara Porque luego de Abraham Viene Isaac Y luego Jacob Y Sara es parte De esta bendición Dios la escoge Para a través de ella Venga la promesa A este mundo Y yo quisiera invitarle Hermana Porque este servicio Es dedicado a usted Y me complazco En hacerlo de esa manera Me parece algo especial Yo creo que usted merece Que le dediquemos Un tiempo Que le Traigamos un mensaje Que le anime Que le motive Que le haga sentir Que es parte Del servicio al Señor Y que al final Sea algo Que usted se guarde En su corazón Por mucho tiempo Me llama la atención Lo que dice aquí La palabra de Dios Y quiero enfatizarle Y comienza Diciendo No piensen ustedes Que se verán Más bellas Con peinados Exagerados O con joyas De oro O vestidos Lujosos La belleza No depende De las apariencias Sino de lo que hay En el corazón Ahí me detengo Muchos predicadores Extremistas Se escandalizan Si una mujer Se arregla La Biblia no dice Que la mujer Deje de peinarse Lo que está Condenando O no está Condenando Simplemente Está aclarando Y está diciendo No es El hecho De que ustedes Se vistan O se atavíen O se Hagan peinados Ostentosos Lo que les hace Ver más hermosas O sea Hace la aclaración Que la hermosura Primero hay que apreciarla Por dentro No está en contra De la hermosura Por fuera Pero cada mujer Tiene que saber Lo que tiende A lo mundano Y lo que Es normal Porque también Si la mujer No se arregla Y es que nosotros Debemos saber Que es muy diferente El hombre A la mujer Yo me recuerdo Hace muchos años La hermana Que era mi mujer Y a veces Hablo estas cosas Y yo creo que Se oyen mal Pero Yo no puedo decir De la que Es mi mujer hoy Porque A poco la confunden ¿Verdad? Pero Cuando yo Estaba más joven Y de pronto Me afeitaba Y me gustaba Ponerme una cierta Crema después Porque queda El cutis Muy reseco Y tomaba Un poco De crema Y me la untaba En la mano Y luego Me la ponía Con Con las palmas De la mano Y me decía La hermana Que era mi esposa Oye Así no se pone La crema Porque toda Te la dejas En las palmas De las manos Se pone así Y tomaba Ella con sus dos dedos Y se ponía Digo Bonito Me voy a ver Haciendo esas figuras No ¿Verdad? Me está entendiendo ¿No? Entonces Las mujeres Tienen un cutis Más delicado Por eso No tienen barba Nosotros Tenemos barba Porque somos Para el trabajo Del campo Y de pronto Pues hay que Dejarse la barba O somos para Las montañas O hielo En algunos lugares Y la barba Ayuda ¿Verdad? Entonces La mujer Tiene el cutis Más fino Más suave Y La mujer Se Tiene que adornar De alguna manera Sin caer En lo mundano ¿Por qué alguien Decía Que la mujer No debía usar esto Ni cremas Ni esto Ni aquello Y yo le dije Al predicador Entonces Usted no usa Ningún desodorante No pues Si ¿Y dónde lo compra? Pues ahí En la perfumería Ahí está Entonces ¿Para qué Se han descandalizado? O sea Hay que entender Lo que Se va A lo mundano Y lo que Es normal Ahora Pongamos Atención En esto Porque La palabra De Dios Está enfatizando En que Primeramente La mujer Busque Ataviarse Hermosearse Por dentro Espiritualmente Y cuando La mujer Se hermosea Por dentro Es muy fácil Que ella Sepa Cómo debe Ataviarse Por fuera Porque Es Que se está Ataviando Espiritualmente Es que Le está Dando lugar Al Espíritu Santo Primeramente Allá Dentro De ella Y entonces El Espíritu Santo Va a ser El que Toma El control Y el que Le enseña Que es Lo que Puede Hacer Y que No puede Hacer Y aquí Dice La palabra De Dios Procuren El atavío Espiritual Y dice Así La belleza No depende De las Apariencias De lo Externo Sino De lo que Hay en el Corazón En otras Palabras Pónganse Hermosotas En el Corazón Pónganse Hermosas Por dentro Porque Esa Hermosura Le agrada A Dios Esa Hermosura Le agrada Al Señor Y dice Así Que sean Ustedes Personas Tranquilas Y amables Que tremendo Esta belleza Nunca Desaparece Yo no Se Si usted Se ha dado Cuenta De eso Es Exagerado Si uno Se fija Usted Ve A una Mujer Hermosa O a un Hombre Hermoso Porque La hermosura Se ve También En los Varones Somos Pocos Pero si Hay Hay Muchos Que se Creen Feos Pobrecitos Pero Ustedes Creen Que Dios Haga Cosas Feas Hace Cosas Diferentes Pero no Feas No hermanos Estaremos Descuidados Maltratados Pero No somos Algo que Se le echó a perder Al Señor No se le quemó El pan No se le rompió El molde No Señor Perdóneme Pero no Entonces Entonces Dice ahí Que busquemos Primeramente La hermosura Por dentro Que precioso Sería Y aquí viene ya El mensaje Estas son las cosas Que tocan Hermana Que pudieras Que pudieras Decirle Señor Yo quisiera Ser hermosa Para ti Me encantaría Ser hermosa Para ti Y comienzas Y comienzas Tú me agradas Eres la única Señor No les dirás Lo mismo A las demás Es que Yo estoy Para cada una Él es el único Dios Omnipresente Que está En todo lugar Puede Decirle A cada una Eso Y está Para cada una Mire que Glorioso Eso De que Tenemos Al único Dios Que yo digo Este es Mi Dios Y no es Que Rubén Diga No, no Ese es Mi Dios Es que Él está En todas Partes Y está Con cada Uno Eso es Algo Glorioso Y una Vez Más Gravese Esto Hermana Sea Hermosa Por dentro Yo No Sé Si Usted Se ha Fijado Pero Uno Puede Ver A ciertas Personas Que son Agradables Y de Jóvenes Fueron Agradables Y Tenían Mucha Hermosura Y Llegaron A una Cierta Edad Y Usted Sigue Viendo La Hermosura En Esa Persona En Esa Mujer Pero La Hermosura Interna Es Es una Sonrisa Agradable Es Una Persona Que Aunque Ya Pasaron Los Años Por Ella Pero Es Una Persona Que Demuestra La Hermosura Fíjese 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 Bien Yo Le Digo Al Señor Señor Si Tú Me Dejas Llegar A La Ancianidad Digamos A Los 95 100 Años Y Quieres Que Esté Aquí Déjame Que Sea Un Viejito Bien Agradable Déjame Ser Un Viejecito Que Todos Se Me Acer Que Y Quieran Tocarme Y Que Todos Se Dejen Que Me Les Acer Que Y Les Haga Una Bromita Déjame Ser Un Viejito De Es Y No Un Viejito Cascarrabias Como Uno Que Vivía En Guadalajara Donde Yo Vivía Era Un Viejito Flaco Feo Iba Con Un Bastón Largo Largo Más De Lo Normal Y Llevaba El Palo Allá Por Delante Ahí Iba Y Usted Lo Encontraba Y Decía Pobrecito Viejito Voy a Hacerme A Lado Para Que Pase La Banqueta Era Ancha Y Al Pasar No Se Aguantaba Y Te Daba Un Leñazo En La En La Canilla Dicen Allá En Centro América En La Pierna Perú Garrotazo Bien Dado Y Después Que Tú Le Dabas El Lugar ¿Cómo Está Señor Buenos Días Ni Te Contestaba Y Yo Digo Señor No Me Deje Ser Un Viejo Como Ese Que Sea Un Viejito Curiosito Un Viejito Sonriente Un Viejito Que Digan Ay Que Bendiciones El Hermano ¿Verdad? Y No Diciendo Ay Señor ¿Por qué No Te Llevas Al Viejo Este Se Puede Tener Hermosura Espiritual Y Aquí Dice Que Hay Hermosura Espiritual Y Que Esa Nunca Se Acaba Es Cosa Curiosa Hermanas Hermanos Usted Puede Ver A Una Mujer A Los Dieciocho Años Que Belleza Que Cutis Hermosa Llenita Preciosa Pero Deje Que Pasen Unos Cuantos Añitos Y Que Pase De Los Treinta Y Hay Un Punto Donde Ya Cambia De Jovencita A Mujer Ya Es Otro Punto Y Nada más Pasa Unos Cinco Años De Ahí Y Y Y Y No Hay Nada De Aquello Que Ten Pasamos A Otra Etapa Lo Mismo Los Varones Y Los Que Están Como De Mi Edad De 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 Pronto Andamos Muy Derechitos A Los Setenta Y Yo No Sé Pero Ahí va Uno En Los Setenta Muy Parejito Y Cuando Menos Acuerda Como Que Cayó En Un Hoyo Y Cuando Sale Del Hoyo Ya Sale En Corvado Es Verdad Hermano De Un Momento A Otro Usted Ve La Gran Diferencia De Pronto Alguien Le Dice Hermano Usted No Se Hace Nada Mire Que Fuerte Se Ve Y De La Noche A La Mañana Lo Encuentra Y Dice Pues Que Le Paso Una Locomotora Por Encima Si Hermanos De Un Momento A Otro Ya Lo Ve Diferente Es Que El Tiempo No Perdona No Perdona Pero Hay Algo Que Es La Hermosura Espiritual Y Eso Es Lo Que Quiere El Señor Que Tengan Las Hermanas Porque Esa Hermosura En Primer Lugar Le A Dios Y En Segundo Lugar Nadie Se Puede Resistir A Una Sonrisa De Una Mujer Redimida Con La Sangre De Cristo Hay Personas Que De Pronto Las Hermanas Ya Que Es Un Servicio De Mujeres Cuando Usted Se Llena De Dios Va A Un Lugar A Donde Sea La Tienda En La Gasolinera En La Calle En Escuela Y De Pronto Alguien Se Le Queda Mirando Y Alguien Como Que Quiere Hablar Con Usted Y Si Hay La Oportunidad Aquella Persona Dice Perdone Pues Que Hace Usted O Que Tiene Usted Porque No Sé Pero Usted Tiene Algo Especial Ah Pues La Hermosura La Hermosura Del Señor Verdad Esa Persona Dice Usted No Es Igual No Es Como El Fariseo Que Leímos En Estos Días Que Decía No Soy Como Los Demás El Señor Si Dice De Sus Hijos Tú No Eres Como Los Demás Tú Eres Hermoso Tú Eres Hermosa Tú Eres Especial Y Eso Es Lo Que Quiere el Señor Oiga Esto Grávese Esto Y es Una Recomendación Para La Mujer De Parte De Dios Dice Así Oiga Esto En El Versículo 3 Todavía O En El Versículo 4 Dice La Belleza No Depende De Las Apariencias Sino De Lo Que Hay En El Corazón Está Hablando Dios Así Que Sean Ustedes Personas Tranquilas Y Amables Y Note Esto Esta Belleza Nunca Desaparece Que Tremendo Esta Belleza Nunca Desaparece Y Es Muy Valiosa Delante De Dios Le Agrada A Dios A Las Mujeres De Esta Iglesia Que El Espíritu Santo Les Enseña Que Se Cubra En La Cabeza Ahí Dice La Palabra De Dios El Espíritu Santo Y La Palabra Nos Enseñan Que La Mujer Se Cubra La Cabeza Y Ustedes Se Cubren La Cabeza Pero De Pronto En Algún Lugar Alguien Le Dice Oye ¿Por Que Haces Eso Te Ves Diferente Y Hay Personas Que Hasta Se Avergüenzan Pero Es Lo Que Dios Le Enseñó Y Usted Lo Está Haciendo Y Aquí Es Donde Yo Le Digo Hermano Hermana Ponga Atención Mire Lo Que Dice En Esta Última Porción Aquí En El Versículo Cuatro Todavía Esta Belleza Nunca Desaparece Y Es Muy Valiosa Delante De Dios Hay Una Belleza Hay Una Hermosura Espiritual Que Nunca Desaparece Y De La Cual Dios Se Agrade Ahora En El Versículo Cinco Hay Algo Muy Especial Así Eran Algunas Mujeres En El Pasado Note Que Precioso Así Eran Algunas Mujeres En El Pasado Confiaban En Dios Y Obedecían A Sus Esposos Así Fue Sara Que Obedecía A Abraham Y Lo Llamaba Señor Quiero Quiero Detenerme Ahí Imagínense Que Conocimiento Tenía Sara De Las Cosas De Dios Que Ella Veía Personificada La Gloria De Dios En Su Esposo La Biblia Dice Que El Hombre Es La Gloria De Dios Cuando Quiera Lo Lee En Primera De Corintios 11 Dice Que Hay Un Orden Espiritual Dios Cristo El Hombre Y La Mujer Y Hay Un Orden Espiritual Que La Mujer Debe Conocer Y Sara No Le Decía Viejo Como Dicen Algunas Mujeres En México No Decía Hani Como Dicen Algunas Mujeres Aquí En Estados Unidos No Decía Gordito No Decía Abraham Sarita Y Ella Decía Que Se Le Ofrece A Mi Señor Ay Que Lindo Que Así Me Dijera Mi Mujer Es Que Ella No Había Leído Esta Escritura Ella La Está Escuchando Ya La Está Leyendo A Poco Saliendo De Aquí Va A Decir A Que Horas Nos Vamos Mi Señor Ay Dios Que Precioso Pero Fíjense Hermanos El Respeto El Orden Como Que De Pronto La Mujer No Quiere Hacer Eso Porque Piensa Que Se Va A Humillar Como 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 Piensa Que Ella Misma Va Tomar Un Lugar Más Abajo Pero No Eso En lugar De Humillarla La Engrandece Porque Ahí Está La Abuela Que Decía La Abuela ¿Cuál Abuela? Su Abuela Sara Vamos Ella es la Abuela Dice Las Mujeres De Antaño Como Sara Le Decían Abraham Mi Señor Y Eso Es Algo Maravilloso Ahora Es Bueno Que También El Hombre Valore Eso Porque Luego Los Hombres Nos Aprovechamos Y No Les Damos El Lugar Que Merecen Las Mujeres Por Eso A veces Las Mujeres No Nos Respetan Por Malcriados También Porque Los Hombres Luego Se Quieren Enseñorear Y Yo Les Digo Y Ahí Les Va Una Pelota Arrastrada A ver Si La Pueden Agarrar Hay Esposos Que Ven A La Mujer Que Traen Un Chamaco Colgado Aquí De La Falda Traen Otro Aquí En Este Brazo Y Solo Con Este Brazo Haciendo La Comida Y Y El Hombre Está Sentado Ahí A Un Metro De Donde Está La Sal Y Le Hace Falta Sal A La Comida Y Le Dice Mujer La Sal Y La Pobre Mujer Arrastrando El Chamaco De Este Lado Y Abrazando El Otro Y Con Esta Mano Aquí Con La Cafetera Caliente Y El Viejo Sentado De Ahí Dame La Sal Ojalá Que No Le Este Pisando El Cayo Alguien Pero Nosotros Debemos Buscar Ayudarle A La Mujer Yo Por lo Regular Hermanos En la Mañana Es Muy Raro Que Yo Desayune De Algo Que Me Haga Mi Mujer Y Es Es Yo Me Levanto Muy Temprano Yo Para Las Cinco De La Mañana Ya Tengo Hambre Y A Las Cinco Seis De La Mañana Estoy Desayunando Y Como Voy A Decirle A Mi Mujer Que Me Haga Desayuno A Hora No Hombre Me Pongo Y En Un Rato Hago Unos Desayunos Que Dios Y Si Yo Estoy Comiendo Pregúntele A Mi Mujer En Tantos Años Cuantas Veces Le He Pedido Que Me De La Sal Nunca Cuantas Veces Le He Pedido Que Me Caliente Una Tortilla Nunca Todo Lo Que Yo Pueda Hacer Yo Lo Hago Para Que Para Ayudarle Bastante Trabajo Tiene Y Yo Siempre He Pensado En Esto Digo Pues Si Es Una Bendición Que Ella Me Haya Seguido Haya Dejado Su Carrera Su Trabajo Su Familia Por Seguirme A Andar Conmigo Y Luego Todavía Tenerla Como Esclava Ahí No Hombre Si Ya Con El Hecho Que Me Acompañe Toda La Vida Pues Fíjese Dejó A La Familia Eh Dijo Yo Me Voy Con Pero Hombre Si Te Fijas Es que No Tiene Esto Que Aquí Que Allá Pues No Importa Yo Me Voy Con Pues Justo Es que Le Demos Buena Vida Si Me Entiende Entonces Hermanos Que La Mujer Empiece A Darle El Respeto Que Merece El Esposo Pero El Esposo Que Comience A Valorar A La Mujer Pero Si Es De Dios Que La Mujer Tome Ese Lugar Tan Especial Que Tomó Sara Delante De Abraham Dice La Palabra De Dios Que Si Las Mujeres Hacen Lo Que Hizo Sara Entonces Estarán Pareciendo Hijas De Sara Yo Quisiera Que Pusiéramos Atención En Algo Hermanas Cada Una De Ustedes Tiene Algo En Su Corazón Que Está Esperando De Dios Y Voy A Empezar Con Hermana Sofía Hermanita Preciosa Yo He Conocido Muy Pocas Mujeres Cristianas A Quienes Le Han Herido Tanto El Corazón Como A usted Porque De Pronto No La Valoraron En Su Momento Como Esposa Como Mujer Y Como Aguantó Porque Yo Sabía Y Usted Aguantó Y Dios Le Dio Muchos Hijos Y Como Ha Sufrido Usted Pidiendo Por Ellos Años Y Años Y Años Orando Y Pidiendo Oración Por Los Hijos Créame Que Usted Me Inspira Porque Ahí Veo Yo Cuando Realmente La Persona Se Mantiene Pase Lo Que Pase Esperando Confiando Que El Señor Va A Hacer Su Obra Con Esto Les Quiero Decir Estamos Meditando En La Vida De Sara Y Yo Quisiera Que Tomáramos En Cuenta Lo Que Experimentó Sara Sara Tenía Un Problema No Podía Tener Hijos Y El No Tener Hijos En El Tiempo De Sara Era Como Que Fuera Una Maldición De Dios Que No Pudiera Tener Hijos Pero Cuando Dios Llamó Abraham Y Sara Empezó A Seguir Los Caminos De Dios Ella Puso Toda Su Confianza En Dios Dios Le Dijo Abraham Salte De Tu Familia Salte De Tu Tierra Deja Todo Y Sígueme Pero Abraham No era Solo Seguramente Que Abraham Le Dijo A Su Esposa Sabes Que Tuve Una Tremenda Visión Espiritual Dios Me Habló Me Dijo Que Lo Siguiera Y Tu Que Hiciste No Pues Yo Le Dije Que Si Que Él Me Dijera Para Donde Y Dijo Sara Bueno Pues Para Donde Tu Dime En Otras Palabras Ella Apoyó A Su Esposo En Salir A Donde Dios Les Llevaba Y El E De Estar Dispuesta A Salir Con Su Esposo Le Dio Parte De Las Bendiciones De Dios Ella No Podía Tener Hijos Y Podría Nunca Haber Tenido Hijos Pero Un Día Decidió Seguir Al Dios Vivo Y Verdad Un Día Como Usted Hermana Tomó La Decisión De Servir A Dios Y Eso Le Trajo Bendición Al Grado Que Dios Le Hizo Tener Hijos La Pregunta Es Esta Hermana Preciosa Cuál Es Tu Petición Que Tienes Delante De Dios Para Que Dios Haga Por Ti Ya Hiciste Una Decisión Como Sara De Seguir A Dios A Donde Él Quiera Y Ya Estás En El Camino Ya Estás En El Proceso Así Como Se Entregó Sara Entrégate A Poco No Ha Contestado El Señor Porque A Poco Estás Poniendo Condiciones O A Poco Te Estás Entreteniendo O A Poco Dices Señor Porque No Has Hecho Esto O A Poco Estás Sufriendo De Más Y No Alabas A Dios Como Debes Alabarle Ya Que Hiciste El Propósito De Seguirle Adórale Con Todo Tu Corazón Olvídate De tus Asuntos Para que Dios Se preocupe Por los Tuyos Yo siempre Les digo Hermanos Nunca Nos Aferremos En El Problema Que Tenemos Porque Hay Veces Que Nos Entretenemos Ahí Que Porque Nos Duele Que Porque No Quiere Este Que Por Aquí Y Que Por Allá Y De Todas Maneras Ni Se Convierten A Dios Y Ahí Estamos Entretenidos Cuando Yo Les Hablé A Mis Padres Si No Quisieron Les Hablé A Otros De Mis Hermanos Si No Quisieron Le Dije Señor Que Se Queden Ahí Déjame Ir A Salvar Guatemaltecos Total Que No Quieren Mi Familia Déjame Ir A Salvar Salvadoreños Y Hondureños Y Otros Mexicanos Y Me Fui Y Ya Se Salvaba Uno Y Otro Y Otro Y Otro Y Otro Y Cuando Menos Acordé Mis Padres Que Eran Los Más Difícil Se Convirtieron Al Señor Entonces Yo Te Invito Aquí Tenemos Algo Muy Especial Que Sara Un Día Decidió Seguir A Dios Caminar Con Dios Hizo Una Decisión De Ir En La Voluntad De Dios En Lo Cual Ya Estás Tú Y Eso Que Hizo Sara De Hacer Una Decisión Y Seguir A Dios Le Trajo Como Resultado Que Dios Le Diera Un Hijo Hermano Pero Pues Como Nada Más Uno Pues Uno Nada Más Pero A ese Uno Le Nació Otro Y Aquel Otro Le Nacieron Doce Y Al Rato Se Multiplicó Entonces Hermanos Hermanas Piensen En Esto Hermanas Que Este Es Un Servicio Dedicado A Ustedes Piensen En Esto De Que Ustedes Un Día Hicieron La Decisión De Seguir A Dios Lo Mismo Que Sara Sara No Le Puso Condiciones Y Le Dijo Señor Yo Te Sigo Si Tú Me Das Un Hijo Sara Se Dio Cuenta Que Dios Había Llamado Abraham Abraham No Conocía Al Dios Verdadero Adoraba Otros Dioses Y Dios Lo Llamó Y Seguramente Le Contó A Sara Y Sara Dijo Si Dios Te Llamó Yo Soy Tu Esposa Pues Vamos Vamos a Seguir A Dios Sin Sin Preguntar Nada Sin Ninguna Condición Tú Ya Le Vienes Siguiendo Dios Conoce Tu Necesidad Solo Sírvele De Corazón Y Espera Que Dios Haga Su Parte Confía En Dios Dice La Escritura Y Él Hará Estamos Entendiendo Ella No Puso Condiciones No Podía De Ninguna Manera Tener Hijos Y Dios Mi Hermano Mi Hermana Llegó El Día Que Le Dijo Tú Vas A Tener Un Hijo Ven Conmigo A Génesis Capítulo Dieciocho Versículos Nueve En Adelante Ponga Atención Hermano Hermana En Lo Que Dice La Palabra De Dios Gloria a Dios Imagínese Usted Hermana Que Está Aquí Lo Que Llegar A La Edad De No Venta Años Dios Les había Dicho Que Les iba A Dar Un Hijo Y Todavía Les Pasaron Diez Años Y No Venía El Hijo Pero Al Final Llegó En El Tiempo De Dios Miren Lo Que Dice Aquí Ya Lo Tenemos Todos Génesis En El Capítulo Dieciocho Versículos Nueve Al Quince Ahí Habla De Ángeles De Dios Que Le Dicen Abraham ¿Dónde Está Sara Tu Mujer? Y Él Respondió Aquí En La Tienda O Sea En La Casa De Campaña Entonces Verso Diez Dijo De Cierto Volveré A Ti Y Según El Tiempo De La Vida Está Hablando De Los Nueve Meses Según El Tiempo De La Vida Aquí Que Sara Tu Mujer Tendrá Un Hijo Mire Que Precioso Abraham Decidió Seguir A Dios Antes Antes De Decirle Yo te Sigo Si me Das Un Hijo Que Precioso Es Seguir A Dios Sin Pedirle Nada Que Él Nos Llama Y Nosotros Le Seguimos Sin Poner Condiciones Dios Llamó Abraham Abraham Le Siguió Y Después Que Abraham Le Siguió Dios Le Dijo Mira Porque Me Obedeciste Yo Te Voy A Dar Mucha Descendencia Y Ahí Quedó La Promesa Y Pasó Tiempo Y Un Día Dios Y Un Día Abraham Le Dijo Señor Si Será Que Me Vas A Dar Un Hijo Porque Ya Pasaron Diez Años Y Yo Tenía Noventa Ya Estaba Viejito Pero Ahora Estoy Más Viejito Ya Son Cien Ya Pasaron Diez Años Será Que Si Me Vas A Dar Un Hijo Y Dijo Dios Si Claro Te Dijo Espérate No Le Hagas Testamento Al Sirviente Porque Un Hijo Tuyo Será El Heredero A Los Cien Años A Los Cien Años Y Por Allá Estaba Escondida Sara Y Dijo Yo A Los Noventa Años Cuando Los Pechitos Ya Están Como Pasitas Y Si Voy A Tener Un Hijo Necesito Unos Pechos Fuertes Que Se Llenen De Leche Para Que El Chamaco Se Ponga Bien Hermoso Yo A Mis Noventa Años Y Dijo Dios Acaso Hay Algo Imposible Para Mí Ay Dios Acaso Hay Algo Imposible Para Mí Y Dios A Través Del Ángel Le Dijo Cuando Ella Dijo Será Que Yo Puedo Dijo Mira De Se Oirá Niño Llorar Aquí Ay Señor De Este Día Que Te Digo En Nueve Meses Se Oirá Un Niño Llorar Aquí Y Y a Los Nueve Meses Como Dios Dijo Ahí Estaba Llorando Isaac Chiquitito Hermoso Llegaba La Promesa De Dios A Veces Dios Tarda Pero No Se Olvida Que Precioso Que Pudiéramos Nosotros Tomar Las Cosas De Esa Manera Tanto Le he pedido Al Señor Tanto He esperado En el Señor Tú Sigue Esperando En el Señor Es Más Fácil Que Tú Dejes De Confiar En Él A Que Él Deje De Cumplir Si Él Te ha Prometido O si Le has Pedido Le has Puesto En sus Manos Una Necesidad Le has Abierto El Corazón Le has Pedido Algo Y has Estado Esperando Sigue Esperando Pero Sigue Esperando En la Voluntad De Dios No Sigas Esperando Ya Ignorando A Dios Olvidándote De Dios Viviendo Una Vida Que Ya No Agrada A Dios Porque Eso No Nos Traerá Jamás La Bendición De Dios Que Tremendo Miren Lo Que Dice La Palabra De Dios Hay Algo Muy Hermoso Y Lo Que A Mi Me Llama La Atención Es Que Aquí Hay Algo Muy Especial Donde El Señor Nos Muestra Que Si Tenemos Algo Delante De Dios Nunca Demos El Caso Por Perdido Dice Ahí En el Verso 10 Entonces Dijo El Ángel De Cierto Volveré A ti Y Según El Tiempo De La Vida Según Pasen Los Nueve Meses He He Aquí Que Sara Tu Mujer Tendrá Un Hijo Y Sara Escuchaba A la Puerta De La Tienda Que Estaba Delante Que Estaba Detrás De Él Y Abraham Y Sara Eran Viejos De Edad Avanzada Y Sara Le Había Cesado Ya La Costumbre De Las Mujeres Eso Habla De Lo Que Le Pasa A La Mujer Cada Mes Y Sin Ello Ya No Se Puede Engendrar Ya No Se Puede Concebir Ya No Tenía Esos Periodos Y Como Verás Si Ya No Tenía Eso Que Le Pasa A La Mujer Lo Lo Cual Le Permite Concebir Como Iba A Concebir Por Eso Dice Aquí Abraham Y Sara Eran Viejos De Edad Avanzada Y A Sara Le Había Cesado Ya La Costumbre De Las Mujeres Por Eso Se Rió Se Rió Pues Sara Entre Si O Sea Dentro De Si Diciendo Después Que Envejecido Tendré De Leite Siendo Siendo También Mi Señor Ya Viejo Y Dice Verso 13 Entonces Jehová Dijo Abraham Porque Se Habrá Reído Sara Abraham Porque La Oí Decir Que Como Iba A Dar A Luz Un Hijo Siendo Vieja Y Termina En El Verso 14 Diciendo Dios Hay Para Dios Alguna Cosa Difícil Ay Que Precioso Habla El Señor Al Tiempo Señalado O Como Te Dije De Este Día En Nueve Meses Volveré A Ti Y Según El Tiempo De La Vida Sara Tendrá Un Hijo Entonces Sara Negó Porque Le dio Miedo Dijo No Me Reí Porque Tuvo Miedo Y El Dijo No Es Así Sino Que Te Has Reído Que Tremendo Hermana Que Estás Aquí Grábate Esto Siempre Nosotros Tenemos Algo Delante De Dios Una Petición Delante De Dios Y Yo Siento No Pasar De Este Punto Porque Si Paso De Este Punto Podemos Perder Algo Muy Especial Mejor Otro Día Pasamos Más Allá A Encontrar Otras Cosas Preciosas Pero En Esta Noche Yo Quisiera Que Usted Hermana Que Está Aquí En Esta Noche Tomar En Cuenta De De Pronto Hiciera Memoria Y Recordara Que Es Lo Que Está Delante De Dios ¿Qué Que Lo Que Usted Ha Estado Esperando De Dios Yo Siento Que Dios Puede Responderte Esa Petición ¿A Poco Has Estado Delante De Dios Pidiendo La Sanidad De Algo ¿A Poco Has Estado Pidiendo La Salvación De Un Hijo ¿A Poco Has Estado Pidiendo Que Se Arregle El Matrimonio ¿Qué Es Lo Que Hay En Tu Corazón Muchas Veces No Nos Centramos En Algo Específico Por Eso A Veces No Suceden Las Cosas Nosotros Tenemos Que Ser Específicos Un Hombre Le Hablo Al Señor Y Le Dijo Señor Ayúdame Y El Señor Le Dijo ¿Qué Quieres Que Haga? Quiero Que Me Hagas Ver Señor Y El Señor Le Hizo Ver Allá Estaba El Ciego Bartimeo En El Camino A Jericó Y Pasaba El Señor Y Bartimeo Necesitaba Ver Quería Ver Y Se Dio Cuenta Que El Señor Se Acercaba Donde Él Estaba Iba De Paso Y Bartimeo Dijo Si El Señor Va A Pasar Por Aquí Hoy Yo Tengo Que Ver Hoy Y Un Ciego Hermanos Aunque No Ve Pero Por El Movimiento Por Lo Que Se Dice Por Ahí Se Da Cuenta Que Distancia Viene La Persona Y Y Era Un Contingente Como Era Una Procesión Como Era Un Grupo De Gente Que Se Movía Porque Iba Mucha Gente Siguiendo Al Señor Se Dio Cuenta En Que Momento Él Creía Que El Señor Pasaba Y Pegó Un Grito Y Dijo Jesús Hijo De David Ten Misericordia De Mí Y El Señor Siguió Caminando Y Aquel Ciego Se Dio Cuenta Que El Señor No Se Detuvo Y Le Volvió A Gritar Jesús Hijo De David Ten Misericordia De Mí Y En La Siguiente Vez El Señor Se Paró El Clamor Del Hombre El Clamor De La Mujer Tiene Un Poder Tremendo El Clamor En Humillación El Clamor En Dependencia Solamente De Dios Puede Hacer Que El Señor Se Detenga No Será Que El Señor Se Está Moviendo Entre Nosotros Y Solo Está Esperando Que Tu Hermana Le Abras El Corazón A La Segunda Vez Que Grito Bartimeo Se Paró El Señor Y Seguramente Que El Ciego Como No Ven Como Que Se Ponen De Lado Para Oír Mejor Y Se Dio Cuenta Que Se Habían Detenido Todos Yo Creo Que Le Tiro El Último Grito Jesús Hijo De David Ten Misericordia De Mí Y Solo Yo Que Dijo El Señor Tráiganmelo Tráiganlo Acá Y Cuando Él Sintió Que Dijo El Señor Tráiganlo Yo Creo Que Ya Sentía Que Veía Y Ahí El Señor Le Hizo Ver Hermana Cree En Dios Al Que Cree Todo Le Es Posible Esto Es Tan Sencillo Que Por Eso Mucha Gente No Recibe Es Tan Fácil Que Por Eso A Veces No Recibimos Si Pudiéramos Creer Con Esa Sencillez Que Dios Espera De Nosotros Hoy Podríamos Tener La Respuesta A Lo Que Nosotros Necesitamos Yo No Quisiera Pasar De Aquí Para Que Aprovecharas Hermana Esta Oportunidad La Pregunta Es Que Es Lo Que Tú Estás Pidiendo Al Señor Cual Es Tu Petición Que Es Lo Que Tienes Delante De Dios Y Que Esperas De Él Acuérdate Sara Siguió al Señor Sin Ninguna Condición Ya Iba Caminando Tras El Señor Y el Señor Le dio El Hijo Que Nadie Le Podía Dar El Señor Le Dio El Hijo Que Aquella Mujer Tanto Deseaba Se 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 Acabaría Aquello Que Tenía Como Una Maldición Culturalmente Ya No Iban A Verla Con Burla La Verían Con Respeto Ya Tendría Descendencia Iba A Arrullar A Un Bebé A La Edad De 90 Años Hermana Yo Pienso Que Cualquier Necesidad Que Tú Tengas No Es Tan Grande Como La Necesidad Que Tenía Sara Y Ella Simplemente Iba Siguiendo Al Señor Y En Un Determinado Momento Dios La Detuvo Para Decirle Ha Llegado El Momento De Tu Bendición Hoy Comienza La Vida En Tu Vientre Hoy Comienza La Vida En Ti Y De Aquí A Nueve Meses Tendrás Esa Criatura Amamantándola Arrullándola Si Pudiéramos Creer En Esta Noche A Poco Así Como Sara Que Simplemente En Esta Noche El Señor Te Diera La Promesa Y Que Se Pasaran Unos Días O Unas Semanas O Unos Meses El Asunto Es Que De Aquí En Adelante En Cualquier Momento El Señor Se Glorifica En Tu Vida Y Te Responda A Esa Petición Que Has Puesto Delante De Él La Pregunta Es Cuál Es Tu Petición Delante De Dios Nada Más Quiero Recordarte Tu Como Sara Ya Has Ido Caminando Tras El Señor No Le Has Puesto Condiciones Has Seguido A Cada Día Buscando Del Señor Y Hay Hermanas En Este Momento Y Aún Hermanos Que No Pensaban Que Hoy Les Iba A Recordar El Señor Como Diciendo Tú Tienes Una Petición Delante De Mí Y Yo No Me He Olvidado De Ti En Esta Noche Pudieras Abrir El Corazón Al Señor Y Que Comenzara Manifestarse Así Como En El Vientre De Sara La Vida En Otras Palabras Que Tú Tengas Una Petición Una Necesidad Que Tú Esperes Un Milagro Y Que A Partir De Este Día Comience A Gestarse Ese Milagro Comience A Procesarse Ese Milagro Y Que Hoy O Mañana O Pasado Mañana Según El Tiempo De Dios El Milagro Sea Tuyo Yo Yo Te Invito En Estos Momentos Solamente Si Tú Eres Una Hermana Que Tienes Una Petición Delante De Dios Piensa En Esto Dijo Dios Habrá Algo Imposible Para Dios Porque A poco Es Un Hijo Que No Ha Sabido De Él Porque A poco Es Un Hijo El Cual Ya Está Tan Metido En El Vicio Que Parece Que Ya Nadie Lo Puede Sacar O A poco Es Un Hijo Que Está En La Prisión Y Que Le Han Dicho Que Va A Tener Tantos Años Y Que Tú Piensas Que Ya No Hay Forma Que Salga Porque Ya Está Condenado No Te Olvides Que Está Sirviendo Al Único Dios Vivo Y Verdadero No Te Olvides Que Al Dios Que Tú Sirves Puede Hacer Cosas Grandes Y Maravillosas ¿Cuál Es Tu Petición Delante De Dios Hoy El Señor No Me Deja Pasar De Ahí Porque Seguramente Alguien Que Tiene Fe Va A Tener Esa Bendición De Parte De Él Habla Con Él Derrama Tu Alma Delante De Él Y Deja Que Dios Obre Hay Algo Especial En Esta Noche Ábrele Tu Corazón Como Ya Te Dije No Le Pidas Nada Él Ya Sabe Lo Que Tú Necesitas Solamente Adórale Solamente Glorifícale Solamente Dale Honra Y Deja Que Él Se Ocupe De Lo Tuyo Ocúpate Tú De Lo De Dios Ocúpate De Darle Alabanza Ocúpate De Darle Adoración Ciertamente Te duele El Corazón Por La Situación Que Estás Pasando Pero Haz A Un Lado Tu Dolor Haz A Un Lado Tu Problema Y Habla Con Dios Con Todo Tu Corazón Ocúpate Ocúpate